Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo veremos el primer ejercicio donde aplicaremos una de las fórmulas que vimos en los vídeos anteriores. Recuerden que este vídeo pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se los dejo aquí en un link. Con los tres vídeos anteriores de la lista de reproducción vamos a encontrar la solución exacta de tres integrales utilizando las demostraciones vistas. Comenzando con este ejercicio número 1, sabemos gracias a la primera demostración que hicimos que la integral definida desde a hasta b de k multiplicado por diferencial de x es igual a k multiplicado entre paréntesis por b menos a. k es una función constante es decir un número constante y vamos a realizar el primer ejercicio número 1 que va a ser encontrar la integral definida desde 6 hasta 10 de nuestra función k que es 5 multiplicado por la diferencial de x. Entonces dice que esto va a ser igual a k que vale 5 multiplicado por b menos a así que entre paréntesis ponemos b que es el extremo superior de nuestra integral que es 10 y a eso vamos a restar a que es el extremo inferior que en este caso es 6, quedando 5 entre paréntesis 10 menos 6, 10 menos 6 es equivalente a 4, quedando 5 por 4 y 5 por 4 es 20. Esto quiere decir que la integral definida desde 6 hasta 10 de 5 multiplicado por la diferencial de x es 20. Veamos otro ejemplo para que esta fórmula quede aún más clara. Para este ejercicio número 2 nos piden encontrar la integral definida desde 3 a 4 de nuestra función 10 multiplicado por d de x. seguimos la fórmula esto va a ser igual a k que en este caso es 10 y lo vamos a multiplicar por b menos a así que ponemos entre paréntesis b menos a que sería 4 menos 3 quedando 4 menos 3, 4 menos 3 es equivalente a 1 quedando 10 por 1, 10 por 1 es igual a 10 así que la integral definida desde 3 hasta 4 de 10 multiplicado por d de x es igual a 10. Y por último veamos otro ejercicio donde tengamos un límite inferior mayor y un límite superior menor que sería encontrar la integral definida desde 5 a 2 de nuestro número constante 1 multiplicado por d de x. Esto sería igual a k que en este caso es 1 y lo multiplicamos por b menos a quedando b menos a como 2 menos 5 que sería esto que escribimos aquí. y 2 menos 5 es igual a menos 3 quedando 1 por menos 3, 1 por menos 3 es menos 3, así que la integral definida desde 5 a 2 de 1 multiplicado por d de x es igual a menos 3. Y así es como se calcula las integrales definidas de una función k, es decir una función constante. En el siguiente vídeo veremos cómo encontrar la integral definida de una función x, así que sigan viendo la lista de reproducción. Pero por lo mientras si les gustó y sirvió este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye! Adiós Adiós Gracias por ver el video.